Saludos artistas y emprendedores, bienvenidos al canal, espero que estén todos cómodos, los que no se han suscrito pues suscríbanse y quédate hasta el final del vídeo para que puedas comentar qué te ha parecido este tutorial. En principio vamos a hablar un poquito de un efecto de retoscopia que es muy interesante y voy a hablarles un poquito de historia, un poquito nada más, para entender de dónde viene esa retoscopia y cómo la podemos aplicar con Blender a vídeos que pueden ser interesantes cortar ciertas partes de un vídeo. Vamos a verlo. Según la Wikipedia, el retoscopio es una máquina que permite a los animadores diseñar imágenes para películas de animación, tradicionalmente películas de dibujos animados, aunque puede usarse para ciertos efectos especiales, como el sable láser de la película de Star Wars en 1977. Esta técnica consiste en reemplazar los fotogramas de una filmación real o un vídeo por dibujos calcados. Así se transmite el dibujo dentro de lo que es la animación real. Fue inventado por Mac Fleister y lo utilizó para su serie The Out of the Inkel a partir de 1912. También ayudado por su hermano Dave Fleister, quien aportó en 1914 por su ayuda. Voy a ponerles un trocito de lo que vamos a hacer. En principio es esto, la retoscopia es esto. Es como dibujar encima de una imagen. Vean que alrededor de este personaje o de esta persona o de este vídeo original se presentan, frames a frames, una serie de puntitos blancos, que si yo le doy aquí a A, se le seleccionan, de puntitos blancos que rodea siempre la animación o parte de la animación o parte del vídeo que quiero que se reproduzca. Por esto podemos hacer, por esto se puede aislar el fondo de un vídeo ya grabado. Bueno, ¿por qué ya ha dejado de utilizarse? Porque normalmente cuando se graba, se graba con un croma, con un fondo verde y el croma verde lo que te va a hacer, o un fondo verde, lo que va a hacer es que no tengas que estar limpiando el resto del fondo porque hay software o herramientas que detectan el color y lo aíslan, lo hacen transparente. Sí se sigue utilizando para ciertos efectos, pero para ciertos efectos que vas a poner encima de tu trabajo. Pero, como norma general, es mejor hacer un croma para evitarte este trabajo. No obstante, te voy a explicar cómo se hace porque puede ser muy interesante para las personas que quieren aislar una parte del vídeo. Es muy, muy interesante. Vamos a verlo. Bien, estamos en Blender. Para acceder a esta herramienta de Blender, sí es verdad que esta herramienta no tiene mucho que ver con el 3D sino simplemente tiene que ver con el vídeo, con la parte de vídeo editing y es interesante porque es el apartado de las máscaras de Blender. Entonces, para ello, nos vamos a la parte superior, donde está el menú superior, vamos a donde está el más, le hacemos clic y donde pone VFX, que está en la parte de efectos visuales, nos vamos a Masking. Con esto se pueden hacer un montón de cosas. Yo lo he probado, lo he utilizado y se pueden hacer un montón de opciones. De hecho, tiene unas herramientas que pueden ser difíciles de utilizar al principio y es todo un arte. Es un montón de arte y ahora verán por qué. Vamos a abrir en Open, vamos a abrir un vídeo y esto pinta de esta manera. En este caso podría ser más fácil porque podría, de alguna manera, y sería más rápido porque el personaje, se dan cuenta, el personaje tiene el fondo blanco y la ropa, la piel y la cabeza, el pelo y lo que es la camisa en negro. Entonces, puede ser que sea fácil aislarlo. Donde vamos a tener un problema a la hora de aislarlo con colores, con el Kray, con el Kray de Blender, es que aquí en el blanco seguramente te va a borrar las zapatillas o las playeras. Entonces, en principio, hay otra técnica que es mucho más trabajosa, es un arte. En principio, lo que vamos a hacer es que vamos a generar una nueva máscara. Se pueden hacer de varias maneras. Tú puedes generar una máscara por cada parte. Puedes hacer una máscara por la cabeza, por los brazos, por lo que es la camisa y el pantalón y demás. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo y lo que vamos a hacer es que vamos a subir esto un poco hacia arriba. Con control y el botón izquierdo del ratón se me genera un punto y ahora con el control y sigues trabajándolo, ven que se me va generando aquí una especie de borde que me va marcando, por ejemplo, esta parte es la cabeza. Una vez que lo tenemos, para cerrarlo, lo único que tenemos que hacer es con Alt-C, se me cierra. Fíjense que ya tenemos esto aquí, pero ¿qué ocurre? Que en la parte superior, no sé si creo que ya sabéis qué son los keyframes, y si no sabéis qué son los keyframes, en la descripción del vídeo te pondré un enlace a qué es un keyframes y cómo funciona la animación. Entonces, los keyframes son aquellas key o aquellas partes o aquellas marcas que pone dentro de un editor de vídeo donde pones una marca para que grave esa forma o ese movimiento o lo que sea. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer keys automáticos para que cada vez que hagamos una modificación, esta modificación se me aplique al apartado aquí arriba, de aquí encima, se van a ver unos puntos blancos. Entonces, si yo doy aquí ahora, y le doy hacia el otro apartado del... Vean que, dándole un poco al frame siguiente, la máscara se me va a quedar suelta, ¿vale? Por ejemplo, si yo cogiera ahora otra vez, con la B, y esto lo volviera a llevar hacia aquí adelante, vean que en la parte de aquí en superior se me ha generado un keyframe, ¿vale? Y es porque se me están generando los keyframes automáticos. Si es que modifico algo de aquí, se me va a generar un keyframes. Entonces, en este caso, voy a volver a darle hacia atrás. Y ya se me generó un keyframes por la parte de atrás. Si yo le doy al uno otra vez, vean que ahora me sigue. Vean que sigue, ¿vale? Vamos a darle al 3, vamos a darle con la G otra vez. Y ya tenemos 3 keyframes que me están copiando esta parte del vídeo, ¿vale? Si es verdad, se pueden modificar. Yo aquí puedo trazarlo y modificarlo, ¿vale? Y verán cómo se modifica automáticamente, porque tengo esto activado. Si yo doy al frame 1, se me queda de esta manera. El frame 2 se queda de esta manera. Y el frame 3, ves como que se me modifica. Puedo ir hacia atrás y seguir modificándolo cuantas veces quiera. Porque se me va a actualizar. Vean que se me actualiza. ¿Y qué hace? Lo que hace es que lo que esté dentro de estas marcas me lo va a proyectar y lo que esté fuera no. Vamos a verlo de una manera mucho mejor. Nos vamos a donde se pone aquí en Display Mask. Y si yo pongo overlays, se me va a quedar en blanco. Esto significa que me va a proyectar la máscara. Vean cómo se me mueve la máscara. Los 3 frames que habíamos modificado. Y así puedo ver la máscara. Esta es la máscara que se va a proyectar. En las máscaras, los blancos son los que se van a reproducir, lo que vamos a ver. Y los negros son transparentes. ¿Qué está haciendo por mí? Está borrando todo lo de alrededor del vídeo y solo me está dejando ver esa parte. Ya te digo, esto se utiliza no solo para esto, sino para hacer efectos visuales. Muy interesantes. Para cambiar de color una camisa, un pantalón, para quitar un logotipo. Para también incluso en una cara que quieras poner borrosa, que no se vea. Pues puedes hacerlo también. Y ya viste por qué se llama retroscopia. Porque está dibujando encima de un vídeo original. También podemos hacer que se vea. Si yo me voy aquí y le digo combinado. Fíjense que se me va a ver las dos partes combinadas. Y si al factor de aquí, el factor este, lo pongo al uno. Y fíjate que se me está viendo la animación como yo quiero. Si yo lo doy hacia atrás, ven que sigue al personaje. ¿Vale? Y ya tendrías esta animación. Bien. Simplemente esto es para rotar, mover, escalar. El consejo que te voy a dar, importante. Número uno. Cuanto mejor cortes el objeto, cuanto más definición tenga. Más definido va a salir la animación final. Cuando vayas a reproducirlo. Cuando vayas a aislarlo. Va a salir mucho mejor. ¿Vale? ¿Qué ocurre con todo esto? Que cuanto más puntos pongas. Más lento vas a ir. Porque más puntos vas a tener que modificar. En cada frames. ¿Vale? Ven. En cada frames que vas a tener que volver a modificarlo. En este caso es fácil porque estoy bajándolo. Pero cuando la cabeza cambia de posición. Se va a hacer más pequeña. A vista de la cámara. Y vamos a tener que retocar todo esto. ¿Qué ocurre? Que vas a tener que mover un montón de... De puntos. Lo interesante es que empieces con poquitos puntos. Aunque se vea cuadriculado. Empieces con poquitos puntos. Para que vayas trabajando la técnica. Y vayas aprendiendo. Y después a medida que vayas aprendiendo. A utilizar esta herramienta. Pues vayas poniéndole más puntos. Esto es para borrarlo. Si lo quieres borrar. Para la selección es un poco difícil. Porque si quieres seleccionar varios. No puedes arrastrar con el ratón. Tienes que hacerlo con la B. Aquí en la parte inferior. Puedes insertar un key. Nuevo. Si quieres o borrarlo. Por si el key que se te grabó. No es el correcto. A veces se te queda. A veces sin querer. No sé. Lo hace Blender. A veces se te queda mejor. El que está aquí en la punta de abajo. Y tú vas a hacer el siguiente. Y aparece otra vez. La máscara aquí arriba. Entonces. Te vienes aquí. Y puedes borrar el último key. Que grabó. Automatizado. Para coger el anterior. Fíjense. Si yo borro este. Con suprimir. Ahora tengo el anterior. Vean. Que tengo el anterior. Vale. Entonces puedes trabajar los key aquí. Igualmente que aquí. Puedes insertar o quitar. Bueno. Y poco más. Para poder trabajarlo. Y una vez que has hecho paso por paso. El recorte de la máscara. Pues. Te voy a explicar cómo se hace el siguiente paso. Te das cuenta. Aquí. En este apartado. Vemos que ya está hecha la retoscopia. Me he pegado un. Bastante tiempo en hacerlo. Para que no se me quede un punto blanco. Fíjense. Que si yo ahora me voy aquí. A máscaras. Le puedo decir que me lo deje en negro. Para ver la animación. Y fíjense cómo se ve este personaje. Vale. Adecuadamente para poder trabajar. Esa animación. Entonces. Ahora. Lógicamente. Para hacerlo. Para hacer un. Un render de esto. Tengo que activar aquí en compositing. Los nodos. Porque si yo no activo el compositing. Me va a hacer una animación. Cuando le de la animación. De lo que yo tengo aquí. Pues le tengo que decir al compositing. Que es el render. El que manda el render. Decirle. No, no. No me hagas. La animación desde el viewport. Hazme la animación. Desde el vídeo. Que yo ya he recortado. Para eso. Lo vamos a darle. Abrirlo. Para nodos. Y este nodo que tengo yo aquí. Como no es la escena. La que voy a reproducir. Le digo mayúsculas A. Le digo uno de entrada. Y le voy a decir. De moviclip. Este vídeo no es una secuencia de imágenes. Es un moviclip. ¿Vale? Lo tengo aquí. Le digo a abrir. Y tengo que abrir el vídeo. Tengo que abrir el vídeo original. Y lo tengo aquí. Muy importante. Que sigas estos pasos. Ahora. Le voy a decir. Que. Quiero que me reproduzca. El efecto. La herramienta. De la máscara. Que hemos generado. En masking. ¿Vale? Que es aquí. Para eso. Le tengo que decir. Desde el compositing. Con mayúsculas A. En input. Le tengo que decir. Mask. ¿Vale? Para que me rescate la máscara. La máscara aquí tiene un nombre. Si yo me despliego aquí. Tiene Fmask. Este Fmask. Corresponde. A. Este Fmask. Que hemos creado. ¿Vale? En este caso. Le das aquí. Puedes crear otra máscara. ¿No? Pero en este caso. Solo tengo una máscara. Solo un recorte. Puedes tener varios. Y. Y. Puedes. Puedes enlazarlos ahí. En compositing. ¿No? Y ahora atentos. Porque. Esto tiene que tener. Tienes que hacerlo. Como te digo. Porque si no. No te va a funcionar. Si te das cuenta. Las dimensiones. Vamos a poner. Mayúsculas A. Un. Un viewer. Un nodo para ver. Para que se vea en el fondo. Si yo. Pongo este aquí. Si yo pongo este aquí. Vean que es este fondo. Pero si yo pongo este aquí. Me aparece la máscara. Pero es más grande. Esto es porque tengo que redimensionar. El video. Editing. Porque me lo redimensiona. Con mayúsculas A. Cuando te pones. Sear. Pones. Escala. Escala. Y coges la primera. Cuando te pones. Y aquí. Lo conectas. Entonces. Ahora. Lo que vamos a conseguir. Ahora tenemos que. Mezclar. La máscara. O sea. El video. Con la máscara que hemos generado. Para eso. Aquí tenemos la máscara. La blanca es la máscara. Y aquí está el video. Para que esto funcione. Con mayúsculas A. Aquí le vamos a poner set. Y set alfa. Es el que vas a buscar. El set alfa. ¿Vale? Lo conecto aquí. En la parte del alfa. Porque es la máscara. Y. La escala. La voy a conectar. Lo que es el. El nodo de MOBI. Lo voy a conectar aquí. En la imagen. Para que me lo deje ver. Fíjense como me. Está redimensionando mal. Para eso. Tengo que decirle. Render CICE. Para que me lo. Me lo ponga a la misma. Dimensión. Porque si no. No se redimensiona. Interesante. O importante. El de escala. ¿Vale? Eh. Bueno. Si. Estoy aquí. Algunos. Un puntito blanco. Que se pueden solucionar. Y demás. Con mayúsculas A. Y ponerle un filtro de LUR. Y al filtro de LUR. Le puede dar. A lo mejor. Unos cuantos. Vean que si yo lo paso. Me va a dar esta sensación. Pero si yo le digo. A lo mejor. En 5. Y en 5. Me va. Eh. A perfilar un poco el borde. Se podría trabajar muchísimo más el borde. Está claro. Que se puede trabajar un poquito más. Eh. Lo que vamos a hacer ahora. Es que. Ya tengo. Eh. El. La. La animación. Eh. Sin el fondo. Bien. Tenemos esto aquí. Ahora si yo quisiera ponerle un fondo. Imagínate. Eh. Pues lo que vamos a hacer es que. Le voy a más mayúsculas A. Imagínate. Voy a darle un input. En input. Le voy a decir mi imagen. Aquí voy a abrir la imagen. Eh. Voy a coger una cualquiera. Voy a coger esta misma. Para que puedas unir dos secuencias. O dos imágenes. Una encima de otra. Hay un nodo que se llama alfa over. Si yo me voy aquí. Le digo un mix. Que es el de toda la vida. Eh. Lo que va a hacer es que. Si yo selecciono este de aquí. Y lo mezclo con este. Y lo pongo aquí. Lo que va a hacer es que. Esto. Me va a hacer esto. ¿Vale? Puedo hacer una media fusión. Y vamos a trabajar en una fusión. Me lo va. Como a transparentar. ¿No? Incluso si le doy a multiplicar. Por ejemplo. Me va a trabajar sobre. Fíjense que. Vean. Que me trabaja sobre el mismo. Eh. Sobre la misma forma. ¿No? Vean ¿no? Como lo va trabajando. No es este el que yo quiero. Tiene que ser alfa over. Para ello. Mayúsculas A. Y aquí mismo lo puedo buscar. Alfa. Y ya te aparece. Alfa over. Este me permite mezclar por capas. Es muy interesante. Eh. Buenísimo. Si yo lo doy aquí. En la parte superior. Y esto lo doy en la parte inferior. Y lo conecto aquí. Fíjense que ya lo tengo. Si yo lo doy a play. Aquí. Vean que se me modifica. Se me pone. Ya si le doy un render. Me va a funcionar. Pero ojo. Antes de darle en render. Yo estoy haciéndolo en la vista previa. Si te das cuenta. Yo en la parte de arriba. Del viewer. De la salida. Ven que la quito. El compositing. No está conectado. Esto. Eh. Esto no puede ser. Para que el video. Se me vea. Tengo que conectar. La animación también. Al compositing. El viewer es para verlo. Y. En este caso. Para que la animación se me reproduzca. Cuando lo doy a render. Tengo que hacer. Tengo que conectarlo en compositing también. ¿Vale? En realidad está todo conectado a lo mismo. Bien. Una vez que lo tengo. Yo le puedo dar más efecto. Le puedo poner algunos nodos más. No vamos a complicarlo. Porque ya de por sí. Es un poco complicado. Lo que hemos hecho. Pero. Se puede complicar. Puedes coger el borde. Por medio de las máscaras. Puedes hacer que el borde. Se vea más nítido. Mejor. Porque le pones el blur solo en el borde. Para que se vea perfecto. Porque a veces los cortes no son perfectos. Como hemos visto antes. Entonces lo que vamos a hacer es que. Vamos a hacer el render. Para que veas como se queda. Y lo que voy a hacer es voy a. Para hacer el render. Vamos a hacerlo de manera adecuada. Me voy aquí. A esta pestaña. Que es para la salida de las propiedades del render. En este caso 1920x1080. Está correcto. Y lo que voy a hacer es que voy a guardar una carpeta. Que yo tenga por aquí. Lo voy a guardar en formato de vídeo. Para ello lo tengo aquí a FFvideos. Y en el coding. Le voy a decir. Le voy a poner mp4. Para que se me transforme en mp4. Que es lo que yo quiero. Bien. Ya tenemos la configuración. Donde lo voy a guardar y todo. Ahora le tengo que decir. Lo voy a quitar. Ahora le quiero decir aquí en render. Que me renderice la animación. Si yo le doy aquí. Que me renderice la animación. Me la va a renderizar. Como siempre. Te pido un like. Para que. Para seguir creciendo. Comenta que te ha parecido. Si te ha gustado. Si quieres que le completemos más el vídeo. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós.